LLEGARON A LA CATEDRAL DE SAN PATRICIO A HABLAR DE UN TEMA QUE SEGÚN DICEN, LES DESTRUYÓ LA VIDA, SON SUPUESTAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL COMETIDO POR UN SACERDOTE CUANDO ELLOS ERAN NIÑOS, MICHAEL FUE ABUSADO CUANDO TENÍA 13 AÑOS. EN UN INCIDENTE QUE YO REPORTÉ AL PRINCIPAL DE LA JUEGRA Y ÉL ME DIJO AFUERA, NO ME IMPORTA ESO DE ESTO. PORQUE NO SEGÚN DE LA SACERDOTE DE LA CÁCIDO. BUSCAN HACER PÚBLICA SU REACCIÓN AL ANUNCIO DE LA ARQUIDÓCESIS DE NUEVA YORK QUE LOS COMPENSARÁ ECONÓMICAMENTE POR EL ABUSO SEXUAL DEL QUE FUERON VÍCTIMAS. EN LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS, CERCA DE 200 PERSONAS EN NUEVA YORK HAN REPORTADO HABER SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN MIEMRO DEL CLÉRIGO DE ESTA ARQUIDÓCESIS. ESO NO QUIERE DECIR QUE HAY 200 SACERDOTES ACUSADOS, YA QUE EN MUCHOS CASOS EL MISMO SACERDOTE COMETIÓ ABUSOS SEXUALES CON OTROS NIÑOS. TENEMOS UN GRAN PROBLEMA AQUÍ CON ABUSO SEXUAL DE LOS MINORES. EL LLAMADO PROGRAMA DE RECONCILIACIÓN Y COMPENSACIÓN NO TENDRÁ UN MONTO LÍMITE PARA LAS COMPENSACIONES. SE EVALUARÁN LAS EVIDENCIAS Y SI EL RECLAMO DE LAS VÍCTIMAS JUSTIFICA O NO UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA. AGREGÓ SIN EMBARGO QUE SI LA VÍCTIMA ACEPTA EL DINERO DEL ARQUIDÓCESIS, NO PODRÁ LLEVAR SU CASO A NINGÚN OTRO TRIBUNAL EN EL FUTURO. PARA ELLOS LA COMPENSACIÓN TIENE QUE INCORPORAR CARGOS LEGALES EN CONTRA DEL SACERDOTE QUE COMETIÓ EL ABUSO Y DEBE HACERSE PÚBLICO DONDE SE ENCUENTRAN. LAS VÍCTIMAS DE ESTOS CASOS ACONSEJAN QUE ANTES DE FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO BUSQUEN ASESORÍA LEGAL Y SOBRE TODO QUE BUSQUEN INFORMACIÓN. EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, BLANCA ROSA VILCHES, UNVISIÓN.